Tienen a todos separados para que la mano izquierda no sepa lo que está haciendo la derecha El cerebro jamás se descubre ¿El cerebro de quién? Todo es la misma máquina, ¿entiendes? El Pentágono, las empresas multinacionales, la policía Se hace solo un trabajillo Construís una pieza mecánica en Saskatoon Antes de darse cuenta que hasta las de 3 kilómetros por debajo del desierto Es el componente central de una máquina mortal Te ordenan que no pienses y que seas diferente Se convierte en un problema si no aceptas sus esquemas Tus propias ideas al poder no le convienen Si esto afecta a tus normas, atentas a tus leyes Pero tú siempre has sabido arañar y protestar Cuando has visto que el más fuerte mata que va a los demás No quiero vivir callado como tanta gente Aunque esto te obligue a nadar Contra corriente Construye tantas celdas que han llegado al borde del abismo La libertad no encuentra a su sitio Procurando a tanta gente que hasta el miedo se ha escondido La verdad es rodeada con alambre de espino Hablan de toreras que ahora mismo se alimentan al fascismo Mientras que sus palabras se convierten en ladridos Procurando tantos burros que todo se desmorona Pero tú y yo siempre estaremos cociendo sus normas Quiero romper Quiero romper Quiero romper Dejo de un sistema Verlo caer Quiero romper Quiero romper Dejo de un sistema Verlo caer ¿Creéis que alguien quiere preguntar? Lo único que desean es una conciencia tranquila y un suelto elevado ¿En qué nos hemos compartido? Quiero romper Quiero romper Quiero romper Dejo de un sistema Verlo caer Quiero romper Quiero romper Dejo de un sistema Verlo caer